Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Muchísimas gracias a la Marroc por la linda invitación. Mi primera vez en Guatemala y me ha encantado todo lo que he visto, sobre todo la naturaleza y la amabilidad de la gente. Yo quiero empezar a hacerles una pregunta muy simple. Levanten la mano quienes quisieran tener más tiempo libre. Todo, ¿verdad? Yo incluida también. ¿Qué tal unas 700 horas al año más? ¿Les gustaría? Pues yo les vengo a contar que eso es totalmente posible apropiándose de la automatización. Y ese es el objetivo de esta charla. Que ustedes salgan convencidos de que ustedes, no importa cuál sea el rol que tengan en su trabajo, o incluso como estudiantes, pueden identificar cuáles son las tareas manuales que les están quitando tiempo súper valioso y ustedes mismos a automatizarlas. Y pasarle también este mensaje a las personas que trabajan en sus empresas. Esto es posible siguiendo tres simples pasos. El primero, obviamente, es identificar que es automatizable en nuestro trabajo. Porque como dice el gran Benjamin Franklin, el tiempo perdido nunca se vuelve a encontrar. Y créanme, y van a ver la data, perdemos demasiado tiempo haciendo tareas sencillas de automatizar. Lo primero que quiero que vean es que hay dos tipos de automatización. Y yo quiero que se enfoquen en la de abajo. La primera es la automatización de procesos transversales. Como por ejemplo el manejo de estudiantes en esta universidad. O el manejo de inventarios en una gran empresa como la que vimos anteriormente. Esos procesos transversales que tocan múltiples áreas sí hace sentido que los automatice el área de tecnología de una empresa con cosas complejas, con RPAs. Pero eso es poquito en comparación a todo lo que hay que automatizar dentro de una empresa. Debajo de eso están los procesos personales de cada persona con su laptop. Y es ahí donde los colaboradores tienen que empoderarse para automatizar sus tareas. Quiero que se hagan esta pregunta. ¿Qué debería automatizar yo? Básicamente, alguna actividad que cumpla con la mayoría de estos criterios. La primera es que sea parte de su rol. Que sea algo que le exijan en su trabajo. Puede ser hacer reportes de datos, de inventarios, de personas, de dinero, de mercadeo. Puede ser abrir PDFs, extraer información de PDFs, investigar a la competencia, conocer los precios de los productos en los competidores. Todo eso que acaba de nombrar se puede automatizar. Hacer contratos, extraer información de órdenes de compra. Son muchos los ejemplos. Lo segundo es que sea tedioso. Que ustedes sientan que les está quitando tiempo valioso hacerlo. Lo tercero es que sea repetitivo o frecuente. La diferencia entre estas dos palabras es que repetitivo a lo mejor lo tengo que hacer una sola vez. Pero esa vez que lo hago tengo que abrir 100 PDFs. O frecuente es que lo tenga que hacer todas las semanas o todos los meses. También que tenga cierto patrón. No tiene que ser idéntico, pero sí hay cierto patrón en la tarea. Por ejemplo, tengo que conseguir precios en páginas web y el precio está después de la palabra precio. O con el símbolo de los que sales adelante. Ahí hay un patrón para poner un bot a que busque esa información. Y la más importante de todas es esta. Si ustedes no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? Pues ustedes lo tienen que hacer. Y para ayudarlos, en mi empresa Caudal tenemos un instrumento gratuito que se llama la calculadora. Si googlean calculadora con K o buscan en caudal.la lo van a conseguir. Y la calculadora es un nombre fancy para una encuesta. Es una encuesta que les pregunta si hacen o no las 18 tareas que ya nosotros sabemos que son las más comunes que la gente haga de forma manual. Y son muy sencillas de automatizar. Y ese numerito que ven ahí, 790 horas, es el resultado promedio de más de 2.500 personas, de más de 200 empresas que han utilizado este instrumento. Las personas pierden 52% de su tiempo haciendo tareas manuales. Esta es 18 que mide la calculadora. Probablemente es más el tiempo que pierda. Además, desde Caudal sabemos que pueden liberar 76% de ese tiempo. Porque en Caudal, en nuestra plataforma, aprenden a automatizar esas tareas. Y ese es el resultado promedio de todas las personas que han hecho proyectos de automatización en Caudal. Y esas 790 horas son 20 semanas al año. Es el 40% del tiempo que trabajamos. Una fuente gigantesca de productividad. Adivinen cuál es la tarea más ineficiente. Que más gente hace y que le quita más tiempo. Ahí está la pista. ¿La ven? Copiar y pegar. Copiar y pegar. Yo en verdad me costaba creer esta data. Pero mientras más gente hace la calculadora, más se mantiene este resultado. 82% de las personas copian y pegan datos manualmente entre hojas de cálculo. La pregunta es específica. Entre hojas de cálculo. Y pierden 13 horas al mes haciéndolo. Esto se puede automatizar. Integrando distintas fuentes de datos en una herramienta que se llama Power BI de Microsoft. O en una herramienta que se llama Looker de Google. Por eso nosotros les regalamos ese sticker a las personas. Y de hecho si me buscan, al final se los puedo regalar. Dice Don Control C, Control V, Automate. Y se pega al lado de la tecla de control. En su laptop. Y no es la única, pero las tareas tienen que ver con reportes de datos, con flujos de notificaciones o recordatorias en el correo. Con recopilar información o con distribuir información. Dejen de utilizar el Excel para esas cosas. Hay muchas herramientas más eficientes que el Excel para distribuir información, por ejemplo. Paso número dos. Hablando de Excel, que es una herramienta muy importante, pero hay otras nuevas. Hay que buscar las herramientas adecuadas. Como dice Henry Ford, mejorar la productividad no significa más sudor humano, significa menos sudor humano. Y ahí nos puede ayudar la tecnología. Es importante que sepan esto. Necesitamos más que solo programadores. ¿Y por qué se los digo? Porque esa línea que ven ahí es como crece la fuerza laboral en el mundo. Somos más de 3 mil millones de personas que trabajamos. ¿Saben qué porcentaje de esa gente sabe programar? Por cierto, yo defiendo profundamente que escojan la carrera de programación, pero no es el único camino para ser tecnológicos en nuestro trabajo. Menos del 1%. Fíjense cómo crece la cantidad de programadores en el mundo. Entonces, el otro 99% no podemos depender de ese 1% para automatizar nuestro trabajo. Tenemos que hacerlo nosotros. Y de hecho, existe en el mundo una tendencia que se llama la democratización del desarrollo de software. Porque esto es un problema global. Romper esta dependencia en ese 1%. Y esa tendencia se tangibiliza en miles, no les miento cuando son miles, miles de herramientas que las llaman no-code, porque no requieren de programación, para cerrar este gap de desarrolladores. Las herramientas no-code funcionan con una interfaz visual. De hecho, hay gente que le dice a crear software con una herramienta no-code, le llaman programación visual. Porque como salen esas imágenes, es como crear un slide de PowerPoint. ¿Saben que cuando uno crea un slide de PowerPoint, uno arrastra el título que quiere, la imagen que quiere? Así mismo, se puede diseñar una página web o se puede diseñar un aplicativo de celular. O se puede crear un flujo automatizado para que cuando, por ejemplo, un indicador en mi dashboard, en Power BI, baje, eso sea un trigger para que se le mande un correo electrónico a las personas responsables de subir ese indicador. Entonces, esos flujos automatizados y conectar cosas que no parecen conectadas entre sí, se puede hacer con no-code, con programación visual. Y son miles las herramientas. Googleen sobre este tema, pero estas primeras ya son parte de la suite de Microsoft y mucha gente ni las conoce ni las usa. Estas son las de Google. Y dentro de esas otras miles que hay, estas son las que yo uso en mi emprendimiento. Zapier, por ejemplo, es mágica para mí. Y Bobble, la que está al final, es la herramienta no-code más avanzada que existe. Cualquier cosa se puede construir con Bobble. Mi plataforma de mi startup que atiende corporativos está hecha en Bobble. Y es una tendencia global, como lo pueden ver acá. Esto es el interés de la búsqueda o las búsquedas en Google del término no-code y cómo va creciendo. Y sobre todo, avanza más rápido después de la pandemia. Porque en la pandemia, muchos negocios tenían que digitalizarse y se empezó a crear más soluciones con herramientas no-code. Pero después de esta tendencia no-code, que tiene años pasando, vino algo más impresionante. ¿Adivinan qué es ese algo? La inteligencia artificial generativa. Y produjo tal interés, esta es la comparación del interés en Google de no-code con inteligencia artificial generativa. Fíjense que la gráfica que antes crecía se vuelve prácticamente cero con el interés de inteligencia artificial generativa y sobre todo después del lanzamiento público al ciudadano común de chat GPT. Porque por primera vez, todos nosotros podemos usar un modelo de inteligencia artificial con nuestro propio lenguaje. Y estas dos tendencias se unen. Porque ahora las herramientas no-code, y esta es Power Automate de Microsoft, no solo nos permite crear un flujo de forma visual, sino nos empieza preguntando con Copilot, que es la inteligencia artificial generativa de Microsoft, ¿qué flujo automatizado quieres construir? Y uno se lo pide en sus propias palabras, en nuestras propias palabras. Quiero conectar mi dashboard de Power BI con mi correo de Outlook y que se le mande tal mensaje a las personas. Y nos arma el flujo y después nosotros lo modificamos con programación visual. Y así como lo está haciendo Microsoft, lo está haciendo Google, lo está haciendo Zapier, lo están haciendo muchas herramientas. Entonces, es posible crear el dashboard automatizado que necesitan, la intranet que necesitan, el AI bot que necesitan, el app que necesitan, sin saber programar, con su propio lenguaje humano y con programación visual. Y es posible para ustedes y para sus colaboradores. Estas herramientas que les acabo de mostrar, ni siquiera ChatGPT, todavía son de uso común. Nadie le gana a Taylor Swift. Esta es la comparación de esas dos gráficas crecientes que acaban de ver, de No-Code y de Generative AI, se vuelven cero en comparación al interés que tiene la gente por Taylor Swift en Google. Y la respeto mucho a Taylor Swift, pero además de escuchar su música, necesitamos ser productivos y aprender a usar estas herramientas. Entonces, esto es una buena noticia para ustedes. Todavía pueden ser pioneros en el uso de estas herramientas. Todavía están en sus primeros años y en sus primeros consumidores. Y de hecho, la más famosa de estas herramientas hoy en día es ChatGPT. Y por todos lados aparece este número de que tiene ya más de 200 millones de usuarios. Y es un número bien grande. Es verdad que es bien grande. Pero veamos cómo se compara ese número con la cantidad de gente que usa Google Docs, por ejemplo. Mil millones de personas usan Google Docs. Y las personas que usan o la suite de Google o la suite de Microsoft, dos mil millones de personas. Es decir, el 10% de la gente que usa Office o Google Suite usa ChatGPT. Entonces, fíjense que la mayoría de la gente, no se sientan mal si así pasa, pero cámbienlo a partir de hoy, siguen pegadas en Excel, siguen pegadas en PowerPoint y hay mejores herramientas que usar. El tercer paso, sobre todo si quieren que no solo ustedes individualmente, sino toda su organización, sus colaboradores que trabajan en compra, logística, finanzas, recursos humanos, legales, se apropien de la automatización, pues sí hay que sistematizar este proceso. Porque como dice el autor del Principito, una meta sin un plan es solo un deseo. No basta con decir yo me quiero apropiar, sino hay que volver ese plan una realidad, o esa meta una realidad. Y desde allí podemos ayudar con caudal. Mi startup es un sistema para descentralizar descentralizar la automatización en las empresas y así elevar la eficiencia con más talento capaz de automatizar. Es un software que tiene tres módulos y el primero es gratuito. Es gratuito tanto a nivel individual como a nivel organizacional. Lo llamamos la calculadora, ya se los comenté. No es solo una encuesta, sino las personas que contestan la encuesta automáticamente se genera un dashboard, que es el diagnóstico de oportunidades de automatización de la empresa. Y la empresa en nuestra página en caudal.la puede configurar la calculadora para los parámetros de la empresa. Es decir, las áreas de la empresa, los roles de la empresa y se genera un URL propio que ustedes se lo mandan a sus colaboradores y solo se agrupa en su dashboard la información de su personal totalmente privada en las áreas de su empresa y en los roles de su empresa. Y es ahí donde las empresas ven gratuitamente la oportunidad que tienen de productividad con el talento que ellas tienen y las herramientas que ellas tienen. Obviamente es una gran puerta de entrada para después contratar caudal. Después lo que nosotros les ofrecemos son otros dos módulos. Un módulo es de aprendizaje, que son proyectos de automatización para los trabajadores, donde no vienen a aprender todo de estas herramientas, porque eso es súper aburrido y nadie tiene tiempo de eso, sino vienen a aprender lo que necesitan para automatizar la tarea que detectaron en la calculadora. Entonces es un aprendizaje al punto. Y es ahí donde sabemos que la gente automatiza el 76% del tiempo que declaran que habían perdido haciendo esa tarea manualmente. Y el tercer módulo es una torre de control para el área de TI y para los business managers. Porque TI, quien compra caudal, le encanta no tener que encargarse de estas automatizaciones más pequeñas, pero igual quiere ver y que nada se salga de control. Entonces eso se puede en esa parte de gobernanza de caudal. Para cerrar, quiero contarles la historia de Edgar, de Armando y de María Fé. Ellos todos trabajan en BNP Paribas, que es el sponsor del Roland Garros, una aseguradora francesa, en Perú. Ya estamos trabajando con ellos en Perú, en Chile y pronto en Brasil. Edgar es el CEO, quien le dijo a Armando, el CTO, que necesitaba dos cosas que a veces se creen contradictorias. Necesitaba desarrollar talento digital en la empresa y necesitaba hacer más eficientes las operaciones. Gracias a Dios ellos son visionarios y en vez de buscar la eficiencia por recortar personal y buscar el talento digital por otro lado, decidieron buscar estas dos cosas juntas y dieron con caudal. Y en caudal nos encargamos de desarrollar lo que llamamos el Automator Power, ese es otro sticker que también puedo regalar, en los colaboradores como María Fé, en que tengan ellos el poder de automatizar. María Fé antes, o todavía, solo que antes lo hacía manual, ahorita lo hace de forma automatizada, se encargaba de hacer pólizas matrices. Una póliza de seguros matriz es algo que se le entrega a una empresa y que tiene que reunir cotizaciones técnicas que muchas personas le entregaban en PDFs. Hace tiempo en papel, ahora en PDFs, pero ella tenía que abrir uno por uno esos PDFs que habían recolectado los vendedores y sacar data para crear una única cotización, que es la póliza matriz. Y ella automatizó todo eso y se ahorró más de 500 horas. Y muchas personas además de María Fé lo han hecho y le han entregado muchísimas eficiencias y cientos de miles de dólares a BNP con caudal. Entonces, el mensaje final es este. La automatización es un superpoder que todos podemos tener. Hay que seguir tres pasos. Identificar lo automatizable. Nuestra calculadora gratuita los puede ayudar allí. Buscar las herramientas adecuadas. Investiguen más sobre estos dos términos. Generative AI es más conocido, pero busquen también sobre no-code. Y también, si quieren hacerlo en su empresa, busquen sistematizar la automatización y ahí también les podemos ayudar. Los dejo con este último sticker que le encanta a nuestros automators que dice, hasta la vista Peter, de Automator. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos